El director de ProConsumidor, Eddie Alcántara, tiene su mayor logro. Oh, hizo algo. Su mayor logro, señores, hacer que Luis Miguel dé su concierto. Ese concierto que ustedes vieron anoche es cortesía. Tenía que ser patrocinado por ProConsumidor. Pero la verdad que yo no puedo ni sostener la ironía porque me da mucha risa. Porque ayer se decía y en efecto sucedió que ProConsumidor tuvo una reunión con los organizadores del evento. Entre ellos el presidente, el director, qué sé yo, CEO de la empresa Puff Entertainment, Pablo Pou. Para averiguar qué fue lo que pasó con la suspensión del concierto del pasado miércoles, ¿no? Haciendo ese bulto de indefensa del consumidor y de la gente. Ta, 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 toda esa mierdería que realmente Eddie Alcántara ha hecho muy poco. Realmente uno puede ver que las dos incumbentes que estuvieron en ProConsumidor le dejaron la vara demasiado alta respecto a lo que hace Eddie Alcántara, que es pura politiquería ahí. Y digo que me da risa porque hubo una noticia falsa que circuló ayer, Mario, diciendo que el concierto había sido suspendido. Sí, el concierto de Luis Miguel, que había sido suspendido. Eso había circulado. De hecho, vi algunos medios de comunicación haciéndose eco de eso. Y supuestamente llegó la noticia también a México. México, un medio público que estaba suspendido, que no se iba a presentar en República Dominicana y que no tenía fecha de reposición el concierto. Por eso lo digo. Y ya estaban diciendo que, pero yo te digo, ya vi, yo estaba viendo algunos seguro bots de Eddie Alcántara diciendo que eso fue por la labor efectiva, fiscalización de Eddie Alcántara. Entonces, ahora lo que están diciendo es que gracias a la gestión de Eddie Alcántara, ta, 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 ta. También disfrutamos el concierto de Luis Miguel. Entonces, la verdad es que, por eso digo que a mí me da muchísima risa y ustedes pueden estar totalmente seguros que no fue por la gestión de Eddie Alcántara que eso se dio. Sencillamente, señores, lo que ocurrió, y a mí me sorprendió, Mario, los equipos con los que se trabajó para el concierto son 100% arrendamiento y logística que proporcionó la producción del evento. Yo digo sorprendido porque hay grandes artistas como Luis Miguel que generalmente tienen a su propio crew. En este caso tenían su crew, pero el sonido, las pantallas y todo eso fue alquilado y fue, repito, proporcionado por PAF Entertainment. La empresa organizó el concierto y ahí estuvo el problema. Te lo digo de buena fuente porque una amiga que está en esos corrillos me contó que la suspensión del concierto, la decisión de Luis Miguel, se dio tan pronto como las seis de la tarde del miércoles. Luis Miguel dijo que no iba. A las seis. Por eso fue que salió. Que no iba. Por eso fue que no salió Milagros Germán, la ministra de Cultura, que también había hecho Mutu, ¿sabes por qué? O el tollo que hizo en el licón, como que no quiere sonar. Y él salió ahora como para coger uno view. Dijo, no, porque si el artista, si fuera un tema por el artista, por un ingrediente de que no quiso salir, él dijo que no. Alegando como que fue la altanería de Luis Miguel lo que lo llevó a no presentarse. Porque un tema técnico se podía resolver y él podía cantar y dar su show, aunque no funcione una pantalla. Así que por una pantallita él no fue. Dando a entender que por un capricho de Luis Miguel, por una pantallita que no salió con su nombre, él decidió no cantar. No, no, no. Fue, fue, oye, había el fallo con las pantallas. Estaban desesperados tratando de resolver el problema. No dieron con la, no dieron con el asunto. Luis Miguel dijo que estaba, ya no, yo voy a cancelar esto. A las seis de la tarde. Temprano. Para que no tuviera la convocatoria. Exactamente. Él estaba consciente de eso. Y señores, no tiene que ver nada con la gestión de Pro Consumidor. Ahora eso fue otra ola mediática, otro bulto en el cual que armó nuevamente Eddie Alcántara y aprovechando esa tendencia se montó ahí para hacernos ver que está trabajando. Bueno, pero que yo de Eddie, o sea, uno inclusive pierde tiempo corticando las acciones y la gestión de Eddie Alcántara en Pro Consumidor porque evidentemente él ha tomado eso como un, como una cuota política. Antes de que lo nombraran, ustedes recordarán, luego el presidente Abinader asumiera, ¿no? La presidencia, no era la redundancia. Eddie no fue nombrado inmediatamente. Entonces los próximos días y semanas, ustedes vieron como él en la Z donde trabajaba, le hacían bullying y él todos los días, no, yo confío en el presidente. Prácticamente joseando que lo pusieron. Suplicando, póngame, póngame, póngame. Lo pusieron y aparentemente él está aferrado a su cargo de que no vayan porque qué cosita, quitarlo. Y todo lo que hace es decir que todo está bien, que todo va perfecto y que obviamente el gobierno y el presidente son los mejores del mundo. Tanto así que solamente se ha centrado en decir eso, no accionar en nada propositivo. Ahora bien, ahora bien, yo le quiero destacar lo siguiente del evento de Luis Miguel. Yo había comentado en otros lugares, en otra gente, que me sorprendía sobremanera que Luis Miguel esperara a última hora para suspenderlo. Todo el que conoce un poco la trayectoria de Luis Miguel sabe que el tipo es altamente quisquilloso con los temas técnicos. Luis Miguel va, o sea, él va a hacer un concierto y si el concierto está pautado para salir a las 8 de la noche, Luis Miguel va a las 4 de la tarde al espacio del evento y a las 4 debe estar todo listo, sonido y tal. Y el tipo coge el micrófono, prende todo y hace un mini concierto de algunos minutos para validar que todo esté perfecto porque el tipo es perfeccionista y le gusta salir lo mejor posible en sonido, en imagen, en audio. Por eso tú le veas él discutiendo con el sonido en vivo porque no suena al 100% como él quisiera que sonara. Y como nada es perfecto en la vida, todo es perfectible, él vive batallando con eso. Entonces yo no creo, no he visto nunca a Luis Miguel en un concierto que él sabe que hay un problema técnico de antemano a hacer el concierto. No importa las consecuencias, lo suspende. No, no, hay que suspenderlo, lo suspendamos, lo cuidamos, le excusa a la gente, se le devuelve el dinero. Señores, a Luis Miguel lo han demandado por no dar un concierto porque si no se cumple con el aspecto técnico no lo da porque él cuida la calidad de su concierto. Muy distante a los que quiso insinuar milagros. Dice, no, él porque yo sería no quequilloso o sí quequilloso. Es lo que le gusta a él salvaguardar la calidad del concierto que está dando. No por él, sino por su público porque el tipo es así. Ahora le gusta salir perfecto en los conciertos. Entonces, ¿qué ha pasado ahora, Edwin? Óyeme, como ahora, como tú bien dices, se ha demostrado que no fue un tema de un capricho de Luis Miguel, como ha trascendido que no fue a última hora por culpa de Luis Miguel, vamos, que Luis Miguel está absuelto de que se haya suspendido o pospuesto el concierto. Ahora, ¿qué están diciendo los medios de comunicación? Que Luis Miguel salió, que dio el concierto y no se refirió al público, que no habló con el público, que cantó 32 conciones. Eso es mucho, un concierto. Que dio un conciertazo, que lo dio. Que todo el mundo se lo gozó y lo aplaudió, que yo decía aquí, señores, al fanático de Luis Miguel, que va a ver a Luis Miguel, que sabe lo que hay con Luis Miguel, cuando vaya al concierto, que vea ese show, no le va a importar que se cancela un día antes. Lo que le interesa a la gente que lo va a ver es que se dé el concierto. Más se sentirá la gente si se hubiese suspendido, aunque le devuelvan el dinero. No sé si tú me entiendes, porque lo querían es disfrutar del espectáculo. O sea, ahora empezaron a criticar que Luis Miguel no habló con la gente. Pero no la gente, no en las redes, sino algunos medios de comunicación. Porque quieren buscar el amarillismo, el morbo de que se suspendió y que Luis Miguel debió pedirle excusa al público. No, yo eso, la verdad que eso a mí no me sorprende, porque Luis Miguel no es un artista empático. Luis Miguel nunca ha sido así. Además, señores, ustedes le están pidiendo a un muchacho que fue criado por un monstruo y una madre que no se sabe qué pasó con ella, que sea empático, que sea un Enrique Iglesias. No, no, Luis Miguel, Luis Miguel lo más cerca a un cyborg. Pero ustedes quieren, porque no es el público. Ese show y esa versión es de algunos medios de comunicación. Está bien, está bien, pero yo digo, hablo de ustedes. No, por eso a los periodistas. Hablo de quienes los reseñan. Claro. Tú me hablas que fueron periodistas, ¿verdad? Claro, periodistas. A los periodistas, ¿qué ustedes quieren? ¿Ustedes quieren? No, además ustedes saben mi historia. Luis Miguel, lo que yo estoy diciendo, o sea, está manido, está documentadísimo. Él mismo permitió, claro, guardando ciertos, muchas, guardando muchos espacios de su privacidad, que se, que eso se proyectase en Netflix. Y ahí usted tiene ya muchas pistas de cómo es Luis Miguel. Luis Miguel nunca ha sido un tipo que interactúa con la gente consuetudinariamente. Lo está haciendo ahora ya. Ah, tú sabes, ma, la edad. Fuimos privilegiados. Edwin, fuimos privilegiados. Aquí hubo sol por la mañana y sol por la noche. La edad. Tampoco de 24 horas de luz. Estaban viendo demasiado. El sol. Déjese la arena, déjese esa vaina. Qué mejor resarcimiento. Qué tremendo conciertazo que dio Luis Miguel. No, pero tú, o sea, los silencios de Luis Miguel. Tú sentiste la presencia de Luis Miguel, ¿verdad? Cuando estaba en su villa, en Punta Cana. Todo. Y iluminó la noche. Aquí el sol brilló por 24 horas, mi hermano, ayer. Déjemos la vaina. Qué mejor resarcimiento. Yo ya recuerdo en la lucha de Ya Veneno. 32 canciones, mi hermano. En la lucha de Ya Veneno, yo recuerdo que los luchadores tenían un punto débil. El hoyito de Luis Miguel. Mi hermano, escúcheme. No, no, no. No, en serio, no, 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 en serio. Analiza lo siguiente, lo siguiente. Mucha gente, conchale, disfrutada o se sintió mal porque el concierto se suspendió. Es verdad. En el momento. Entonces, el resarcimiento que vienen algunos chauceros margitos, Bucca View. No, que Luis Miguel le habló con la gente. Coño, qué mejor resarcimiento, qué mejor. Dije que no pido excusa, Ibai. No pido excusa. Coño, pero yo, tú me preguntas a mí, ¿qué te hubiese preferido? Que Luis Miguel te dé un concierto de 15 canciones, 20 canciones, normal. Y después me diga, miren, disculpe por lo de ayer. O que me cante, coño, me dé un conciertazo como el que me dio. Me cante 32 canciones. Que me cante 32 canciones. Estoy pagando mi cuarto y vine a verlo. Pero cantó bien. La mejor excusa. No se le dio a Gallo. El mejor resarcimiento. Oye, Luis Miguel con Gallo es mejor que la mitad del tita que tú conoces. Con Gallo. Déjate de bailar. Tú estás yendo. Déjate de bailar. Yo ya te estoy. El tipo dio un conciertazo aquí anoche en la República Dominicana. 32 canciones, uno detrás de otra. Oye, me dio el mil por mil, Luis Miguel, anoche a la República Dominicana. Lo entregó todo. Qué mejor resarcimiento que es. Bueno, ya ustedes lo saben, señores. Lo que está bien claro aquí es que Mario Herrera no razona cuando se habla de Luis Miguel. No hay razones, no hay argumentos, no hay nada. Esta es la quinta pata. Ese señor, MH, hay Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. Tú estás.